En el año 2017 participamos en Mobile Fest con la gran, no diría suerte, sino la gran alegría de haber trabajado muy duro y bueno, haber ganado esa edición. Como premio del concurso viajamos a Hollywood con la profesora Lorena Altamirano. La experiencia de viajar fue una experiencia única. Me pasaron cosas que lo tenía muy lejano, como por ejemplo viajar en avión. Conocer el lugar fue algo inexplicable, no encuentro las palabras para describir lo hermoso que fue la experiencia. Lastimosamente no pude viajar, pero me dieron un premio, una notebook. Eso me entré recién, que voy a viajar a Mar del Plata con los ganadores este año. Poder expresar nuestro agradecimiento y poder renovar el compromiso, tanto de la gobernación con los jóvenes, como del Mobile Fest también, ¿no? Entonces me parece que es una diferencia muy importante que podamos venir y expresarle, ¿no? De alguna forma todo lo que vivimos a lo largo de este año en la preparación y en el viaje, más que nada. Nos encantó toda esta cuestión de poder disfrutar de cosas diferentes. Y bueno, charlar con el gobernador también es muy agradable porque él puede escuchar de primera voz todo lo que sienten los chicos del interior, lo que sentimos los docentes y todas las problemáticas que por ahí tenemos y cómo uno sale adelante igual no.